¿Sabían que antes de que Silvestre Stallone trabajara en el cine lo que hacía? Pues resulta que es limpiada la jaula de los leones en el zoológico del Bronx. ¿Y qué creen que hacía Whoopi Woodward antes de que fuera actriz? Maquillaba muertos, Yolanda, a ti que te encanta eso. Maquillista de muertos. Whoopi Woodward. ¿Y qué hacía Yolanda? Yolanda me acaba de aventar un moco. Ay no, ya se me había salido. Pues por eso me cayó a mí. Mejor vamos con Vivianita. Vamos con la Vivi, Vivi. Vivi, Vivi. Vamos con la Vivi. Arco, veñárala. Vivi. Vivianona, ¿dónde andas? ¿dónde andas? Vamos con la Vivi que está muy animada. Ya, cállate. Vivi. Oigan, pues ahora sí que hay casa llena. Estamos aquí en el foro A de Televisa Deportes. Y vamos a preguntarles, están todos los que nos vamos a ir a Atenas, los que nos vamos a las Olimpiadas. Vamos a ver qué es lo que se va a quedar con las ganas de llevarse porque de plano no cabe en la maleta, o porque no les dan oportunidad de llevarse, o porque de plano esas cositas se tienen que quedar aquí. ¿Ok? Casa llena, esto me gusta. Vamos a ver con qué nos salen. Vámonos. Oye, Jorge, ¿algo que no vas a poder llevar a Atenas porque no cabe en la maleta? A mi mujer. Pero voy yo. Ni quisiera llevarlo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero voy yo. Voy yo, voy yo. Joe, ¿algo que no vas a poder llevar a Atenas porque no cabe en la maleta? Ay, mi mecedora.